¿Qué es García Herrero? Tenía una intuición muy especial y es el silencio, la vida interior y por eso en alguna entrevista él nos respondía lo siguiente, quisiera invitarlos a aclamar en su interior indagando la belleza del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, del Creador Universal. Quisiera decirle a muchos, cállense un momento, hagan silencio, a ver si los hombres recibimos una respuesta antes de que él vuelva. Antes que él vuelva, todos nosotros estamos atentos a recibir esa respuesta del Señor, ¿dónde? En el corazón. Claro, todos tenemos el Santísimo, vamos a la Eucaristía, celebramos los sacramentos, pero muy importante, volver a ese hombre interior como lo propone el siervo de Dios, Rafael García Herreros. Volver al corazón. Dios te bendiga.